El pétaso o petasos es un sombrero redondo con borde ancho y llano, hecho de fieltro o de paja y atado por debajo de la barbilla con una brida. Cuando no está colocado sobre la cabeza, se solía dejar suelto en la parte posterior del cuello. Normalmente lo llevaban los hombres de la antigua Grecia cuando realizaban sus viajes, siendo así uno de los principales símbolos de Hermes, dios de los viajeros y mensajeros. También lo vestían los efebos o adolescentes de entre 15 y 18 años para ejercitarse físicamente en el gimnasio. En ambos casos aparece acompañado de la clámide, una prenda rectangular que llevaban los hombres a modo de capa sujeta por los hombros. Por su parte, los romanos usaban también el pétaso en el teatro para protegerse del sol.